¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! Lo organizó la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Participaron tres legisladores provinciales. Gustavo Biglioco, secretario ejecutivo del Ciprosa. Polémica por la muerte de Lourdes Álvarez. Reclamo gremial. Citas. Anuncia medidas. Denuncia no recibir un digno trato laboral. Fernando Valdés, legislador provincial. Jornadas sobre derechos humanos. Marcos Porta, congregación franciscana. El Colegio San Francisco cumple 450 años. Jorge Blanco, concejal de Bellavista. Pidieron apoyo a la legislatura para diversos proyectos. Los trabajadores de cita que hoy se reunieron con la Ministra de Salud aseguran que existen riesgos para toda la comunidad hospitalaria. En el hospital de niños sucede lo que en línea general le venimos denunciando, sucede en todo el sistema. No solo se trabaja en un ambiente en donde las condiciones laborables son pésimas. Hemos retrocedido en relación a lo que años anteriores pasaban. El problema de las palomas, el problema de roedores, el problema de alacranes, el problema de la falta de funcionamiento adecuado de los sanitarios en todo el sistema de salud. Sobre todo en el interior de la provincia, en los diferentes CAPS, en donde muchos de los colegas deben ir cada día a su trabajo portando en sus vehículos agua potable porque no tienen agua potable. Son y dan la pauta en definitiva, ¿no es cierto?, de lo que es una realidad. ¿En esos lugares se atienden a los chicos? ¿Ahí se atienden a los enfermos tucumánicos? Es así, es así. Hemos mostrado, inclusive con fotos, hemos mostrado con información de los diferentes trabajadores del interior de la provincia, las diferentes problemáticas que suceden. En la gestión anterior, la hemos reiterado en la actual y la respuesta hasta ahora no aparece de ninguna manera. El funcionario del CIPLOS, el doctor Bigloco, dice que no hay denuncia respecto al tema, por ejemplo, de las condiciones higiénicas, etc. Mira, lo que yo te puedo decir ya como infectóloga que soy, es de que los problemas en salud existen. La cuestión es qué es lo que hacemos para resolverlos. Si ellos no tienen la información es porque los propios directivos, muchas veces incapaces e ineptos que ellos mismos han puesto, no les transmiten. En el caso de mi hospital, con esto de los alacranes, bien habían asumido, yo que soy jefa de servicio, ya había hecho notas el año pasado, este año, ahora este fin de semana de nuevo, sacando alacranes de las camas de los pacientes. ¿Será que hay muchos alacranes? Pero hagamos las cosas necesarias para reducir, porque si no, ¿qué tenemos que hacer? ¿Doctora, está confirmada la marcha para el próximo jueves? Así es, nosotros vamos en la calle a volver a manifestarnos. Estuve en el hospital de niños, yo vivo muy cerca de ahí, las palomas están en los techos, en realidad no transmiten la enfermedad de la paloma, no transmite al humano. Esto siempre estuvieron, no es de ahora, no transmiten el piojo. Esto no es de ahora, esto es de siempre, pero bueno, estuvimos en la sala, en la sala no hemos visto que estén las palomas, y nosotros hacemos las recomendaciones que nos dice la gente de epidemiología nuestra, con todo lo necesario para el cuidado de evitar este tipo de situaciones. ¿No hay riesgo para los pacientes? No, para nada. Si no habría riesgo, seríamos los primeros en cerrar la sala. ¿Y respecto de la denuncia que se hizo en Concepción por alacranes en el hospital? Bueno, acabo de hablar con la subdirectora, la doctora Aida Carrizo, no tiene ninguna denuncia en el hospital de alacranes, no tiene ninguna denuncia, no está formulada ninguna denuncia, así que no sabemos nada, porque en realidad ella me dice que no tiene ninguna situación, que le haya llamado la atención, si no, no lo hubiera hecho saber. ¿Cómo pasó con la ambulancia en Arcadia? Bueno, esto nosotros pusimos en funcionamiento, eso es importante la lectura de esto, porque no es que vamos a hacer política, entregar más ambulancia. Pusimos en funcionamiento una ambulancia que hace dos años no estaba funcionando. Eso es muy importante para el sistema de salud. Esa ambulancia había sido donada por el gobernador en el año 2014, cuando era ministro de Salud de la Nación, y llegó a Arcadia, a la comuna. Estuvo parada ahí un año. Cuando nosotros asumimos, nos enteramos a través del delegado que estaba esa ambulancia ahí, y le dijimos que para nosotros poder manejarla dentro de nuestro sistema de emergencia del 107, tenía que ser cedida, con todos los papeles en regla. Hicimos todas las transferencias como corresponde, pusimos la ambulancia, el equipamiento y el recurso humano, y la pusimos a funcionar. En realidad, fue la puesta en función de esa ambulancia. Es decir, que lo que nosotros hacemos es que esté al servicio de la gente. No puede estar esa ambulancia dos años parada acá. ¿Y por qué estuvo parada? Porque la tenía la comuna, y la comuna no la puso en funcionamiento en la gestión anterior. Aún se mantiene el debate en algunos sectores de los trabajadores, tanto estatales como privados, sobre el compromiso asumido desde el sector patronal por el pago de un bono navideño. En tanto, en Tucumán hoy, ATE descartó ir por el aporte especial para las fiestas, y en cambio aseguró que volverá sobre el reclamo original. Nosotros reclamamos la reapertura de las paritarias, porque nosotros no solicitamos, queremos que se reabra la mesa salarial para discutir la pérdida que tuvo el salario durante este año y lo que significa hasta diciembre, por los tarifazos, por la inflación, etc. Creo que nosotros tenemos que recuperar el salario, fundamentalmente, hasta que es la propuesta que nosotros vamos a llevar al gobierno de la provincia. ¿Y hasta cuándo van a esperar? Nosotros ya presentamos la nota de la solicitud nuestra de reapertura, y bueno, estamos esperando ahora que ellos nos convoquen. Calculo que en esta semana más tardaron, seguramente es el compromiso que asumió la secretaria de Gobierno. ¿Y en caso de no que llegara ese acuerdo para la reapertura, qué va a pasar? Bueno, nosotros tenemos que instalar el tema en el plenario que está convocado para el viernes 4, en nuestra sede, para hablar de este tema y decidir en consecuencia qué es lo que hacemos en caso de una respuesta negativa del gobierno provincial. Autoridades del Poder Ejecutivo y del Consejo Deliberante de Simoca mantuvieron una reunión con autoridades del Poder Legislativo. Han venido a presentarse las nuevas autoridades del Honorable Consejo Deliberante que fueron elegidas y renovadas en el día de ayer. Después también se trató como otro punto la realización de una nueva edición del Festival Nacional del Sulqui, que se va a desarrollar el 18 y 19 de noviembre. Como ustedes saben, Simoca es la capital nacional del Sulqui y tiene su festival que lo identifica, el Festival Nacional del Sulqui, que no se lo hacía durante más de siete años y que el año pasado esta nueva gestión municipal con el apoyo del superior gobierno de la provincia reinstaló este festival tan importante. Y también dentro de la agenda estaban algunos puntos a tratar del tema limítrofe, que tenemos algunos problemas que ya vienen de hace mucho tiempo, que hay barrios de Simoca que pertenecen a otra localidad. Entonces toda esa agenda de trabajo se va a realizar con las distintas comisiones de la Honorable Legislatura para que un poco normalicemos esta situación que pasan los vecinos de Simoca también. ¿Qué opinión tienen en relación a lo que dice el debate por la autonomía de los municipios? Sí, nosotros somos un municipio que no estamos dentro del pacto y realmente como estamos ahora con el federalismo que impone el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Ejaldo, nosotros estamos funcionando bien, podemos pagar los sueldos en tiempo y forma, podemos hacer algunas que otras obritas. Los alumnos de la carrera de Ciencia Política de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino organizaron un debate con legisladores para analizar los temas actuales, más urticantes. El director de la carrera, Luigi Pizzoni, explicó los objetivos del encuentro. Es un evento muy importante para la comunidad UNSTA porque es un evento organizado por los alumnos de Ciencias Políticas, de la carrera de Ciencias Políticas, en particular por nuestros alumnos que están haciendo con éxito una pasantía en la legislatura. ¿El objetivo qué? ¿Conocer cómo se trabaja? ¿Conocer qué hace un legislador? ¿Conocer de la política tucumana? Por supuesto, y también un debate totalmente abierto sobre los temas más importantes de la política actual. Yo trato siempre de explicar lo que pasa, desde mi punto de vista, obviamente, desde mi perspectiva, trato de ser sincero y de mostrarles lo que yo veo como está Tucumán, las cosas que hacemos y hacia dónde vamos. Por ahí seguramente disentiremos con los otros legisladores porque venimos de lugares distintos, tenemos objetivos distintos y puntos de vista distintos. Pero yo creo que la idea de esto es poder darle la posibilidad a los chicos que pregunten lo que ellos quieran, sin necesidad de estar preguntas preestablecidas, ni mucho menos, y nosotros poder explicar desde nuestro lugar qué es lo que creemos y qué es lo que queremos para Tucumán desde nuestro lugar. Lo que podemos decir es que nosotros somos hijos de la democracia y que vivimos un proceso político distinto al que le tocó vivir en la década del 80, que cuando volví a la democracia todavía había situaciones que verdaderamente preocupaban, como es consagrar y consolidar nuestro sistema de gobierno. Y en el transcurrido de los años, sin duda, que la democracia hoy nos invita a reflexionar cuáles son las asignaturas pendientes que tenemos como sistema de gobierno. Los chicos han avanzado mucho en cuanto a información, en cuanto al contacto que tienen con los legisladores y celebro que hayan invitado a legisladores de distintos espacios políticos, así podemos tener realmente matices distintos de la realidad que hoy viven los tucumanos. Los chicos esperan verdades, ¿los legisladores se la van a dar? En lo personal sí, venimos siempre con la verdad y a veces la verdad ofende a otros, pero en este caso vamos a decirla como corresponde, crudamente. Desde el Ministerio de Salud explicaron qué le sucedió a Lourdes Álvarez, quien falleciera en la maternidad luego de ser mamá en el Hospital Avellaneda. La verdad que estamos muy preocupados por ella, es una mamá que fue derivada de un sanatorio privado, luego de estar más de una semana en un sanatorio privado, al Hospital Avellaneda, se ingresó con problemas serios, se le practicó la cesárea, luego se descompensó y fue a la maternidad, donde finalmente y lamentablemente murió por la edad de la niña. Hay una comisión, como siempre en estos casos, integrada por gente de maternidad e infancia, del Ministerio de Salud de Ciprosa, que estudia qué es lo que pasó y ha que estudiar hasta las últimas consecuencias, qué es lo que ha sucedido. La verdad nos preocupa muchísimo el tema por la edad y por qué es una mamá. Y cada vez que hay una muerte materna, que por suerte en la provincia de Tucumán son muy pocas, tenemos que estudiar profundamente qué ha sucedido y buscar saber la causa exacta. Recién están estudiando, la verdad no podemos decir demasiado. ¿Qué hay de cierto en eso de que la chica llegó sin la información a la maternidad? Es decir, sin los partes médicos que se entregaban desde el otro hospital. No, llegó con poca información desde la parte privada a la parte pública. La verdad, con muy poca información. Nosotros no, porque tenemos el mismo sistema de historias clínicas para toda la parte pública. Entonces, desde un hospital a otro se lo deriva con un caudal de información muy grande. Sí es verdad que desde la parte privada al Hospital Avellaneda tenía muy poca información. Organizado por la Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor de la Legislatura, se realizaron dos jornadas de capacitación denominada El Enfoque de los Derechos Humanos en la Legislación Argentina. En la Reforma del 94, la Argentina incorporó todos los tratados del derecho internacional humanitario. Y además, a partir de allí, son volcados en la legislación interna, leyes nacionales del Congreso Nacional y leyes locales de las legislaturas provinciales. Ejemplos varios. Los derechos del niño, las cuestiones vinculadas al tema de juventud, violencia de género, violencia doméstica, todas cuestiones que aparecen protegidas por el derecho internacional humanitario y que son volcadas en las legislaciones locales. El tema de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, proyectos de ley como los que hay presentados acá, vinculados al tema de las licencias por maternidad, que contemplen la realidad de las mujeres y de los padres que reciben niños en sus familias y que son trabajadores, que se extienda a todo el periodo de la lactancia, en el caso de las mujeres. Esos son derechos del hombre. Son derechos que están contemplados en la legislación internacional y que paulatinamente van siendo volcados a las legislaciones locales. Siendo una de las instituciones más antiguas de la provincia, el Centro Educativo San Francisco cumple 450 años de historia. Al año siguiente de la fundación de la ciudad, se establece el convento y dentro de las actividades que se realizaban como tono misionero, evangelizador, los franciscanos adoptan esta forma, que es comenzar a enseñar la doctrina, como se le llamaba, adaptada al lugar y la gramática. Entonces son los inicios de los que después sería la Escuela San Francisco, hoy Centro Educativo Franciscano. Si bien a lo largo de estos 450 años se han cambiado las metodologías de educación, no así los principios, ¿no? Los principios franciscanos siempre fueron básicamente la fraternidad. Como el lema que tenemos que es paz y bien, ese lema es llevarlo a la educación. ¿Va a haber actividades de celebración? El día viernes 4 realizan el acto protocolar en el mismo Colegio San Francisco, que hoy está ubicado en la calle Maipú 657, ¿no? Después del día sábado, 5 de noviembre, tenemos la Eucaristía aquí en el Templo San Francisco, a las 20 horas, y posteriormente el colegio ha organizado también una cena, ¿no? Para los exalumnos que deseen celebrar ese día aniversario de todas las promociones, desde que tenga uso de razón, que tenga un nieto en el colegio, que quiera participar, todos serán bienvenidos esos días, tienen que acercarse al colegio para reservar la entrada ese día a la tarjeta. Las recientemente electas autoridades del Consejo Deliberante de Bellavista mantuvieron una reunión con el Vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo. Casualmente estábamos conversando con el Vicegobernador, él con la legislatura se va a poner a disposición de solucionar unos problemas que tenemos con las construcciones de la Escuela San Vicente de Pol, entonces para que Bellavista tenga un nuevo edificio para la gente de capacidades diferentes. ¿Asumió recientemente en el cargo usted? Sí, ayer fue la elección y ayer ya tenemos las nuevas autoridades. ¿Qué le han pedido específicamente al Vicegobernador de la provincia en cuanto a ayuda? Más que nada un acompañamiento para que trabajemos consejo, legislatura, ejecutivo, en forma conjunta para salir adelante por la ciudad de Bellavista, o sea, trabajando para que la comunidad crezca. El próximo viernes 4 se llevará a cabo en la sede de la Casa del Bicentenario de la Capital la exposición de cuadros de la artista plástica Eugenia Jerónimo. Y empecé en el 2010, en los talleres de la Municipalidad, en distintos lugares. Y bueno, un trabajo arduo, día a día, tratando de ver cómo podía hacer para que mis cuadros no estén en casa colgados. Y logré dos lugares, acá en Obispo Colombres y en la Casa del Bicentenario el día 4 de noviembre. Noviembre. Es mi otra exposición de 30 cuadros. ¿Desde el 4 de noviembre hasta qué fecha van a poder verlo? Hasta el día 11 de noviembre. ¿Y cuáles son las temáticas que abordan las pinturas? Y bueno, me encantan los paisajes, algo de flores, tengo un rostro por ahí, poco rostro. Ya lo haré. Y me gusta también la línea de los abstractos con un motivo, que la gente vea algo. En la Casa del Bicentenario van a poder ver una mayor cantidad de obras. Sí. En total son 32 obras que tengo. Atlético Tucumán jugará la Copa Libertadores de América. Anoche lo terminó de confirmar la AFA y esto desató toda la alegría de los hinchas del decano que participarán por primera vez en el campeonato de clubes más importante que tiene nuestro continente. Mario Leito, conjuntamente con los miembros de comisión directiva, brindaron una conferencia de prensa y detallaron los pasos a seguir del decano en este hecho histórico para el fútbol tucumano. La verdad que es una muy buena noticia. Llega un momento importante de la institución y es un hecho histórico. La verdad que se está escribiendo páginas doradas de nuestra historia y esto es muy bueno que así sea porque nuestra gente se lo merecía. Compartir la alegría, mirá cómo lo disfrutó la gente. Sí, la verdad, es increíble porque la verdad que estas cosas hay que festejarlas, como decía hace rato. La gente acompañó mucho en esto. La gente fue un factor importante cuando tuvo que salir a pedir, salió, reclamó, alentó, acompañó en los estadios. ¿Y ustedes no negociaron los que se ganaron en la cancha? ¿Se mostraron firmes siempre? No, nosotros en ese sentido, los que nos conocen saben que nosotros vamos a actuar de una sola manera. ¿Estás preparado Atlético para un campeonato así? Bueno, a ver, nunca lo jugamos. Estamos institucionalmente bien, ordenados, con las cuentas al día, pagando en tiempo y forma, con mucho crecimiento. Eso nos da la posibilidad de que estamos en un buen momento y que podemos encarar este proyecto deportivo de la mejor manera. ¿Un número serán otros, no? Bueno, seguro, sí, seguro que serán otros, serán otras exigencias, necesitaremos, digamos, de otras cosas, que obviamente en esto lo del fútbol es plata. Haremos los esfuerzos que tengamos que hacer sin hacer locura, porque queremos representar a la provincia de la mejor manera. Y ahora el sorteo en Asunción, el 21 de diciembre. Bueno, me estás dando vos la fecha, sí, bueno, iremos para allá. De todos modos, seguramente tomaremos contacto en forma inmediata para saber, digamos, en qué situación estamos, cuáles son las exigencias, de qué manera se participan. Y vamos a ver lo que ocurrió en esta fecha número 10 del torneo Federal A, donde Gimnasia y Tiro se colocó como nuevo líder, ganándole a Concepción Fútbol Club por tres tantos contra cero. Aquí están los goles del partido disputado en el Estadio Gigante del Norte. La victoria de Gimnasia y Tiro de Salta, entonces, con goles de Aguirre, Amieva y el Tanque Silva, el ex San Martín. La victoria para el elenco salteño sobre un Concepción que quedó nuevamente en el último lugar de la tabla. Debutó Pulciano Aquino como nuevo técnico de San Jorge y empataron uno a uno. Ahí está el saludo de Pulciano Aquino con JJ López, técnico de Juventud Antoniana. Serán los salteños quienes se pongan en ventaja con este tiro de More y el cabezazo de Romero para el 1 a 0. Pero a un par de minutos del final, Olmos con este verdadero golazo, logra el empate de San Jorge. Gran gol entonces del Expreso, lo vamos a ver de nuevo. Merece un arrepe, cabezazo de Vera, Olmos de aire por encima del arquero. El gol de San Jorge para lo que fue este empate en uno. Obviamente hay que seguir trabajando. Lo que más rescato por ahí es las ganas, la voluntad. Y bueno, en base a eso vamos a seguir trabajando. Falencia en algunos lugares, pero con la voluntad y las ganas que ponen un chico que hemos tenido una charla muy intensa y la verdad que me han respondido de la mejor manera y eso lo tengo que destacar. Como les dije, esto yo no soy mago, lo van a resolver ellos. Hicimos un esfuerzo bárbaro en una cancha en donde no se podía jugar. Era prácticamente un partido de potrero, ¿no? Pero bueno, nos pusimos en ventaja y como todos vieron ahí faltando poquito nos empataron en una jugada desafortunada en donde perdimos la segunda pelota y nos convirtieron, así que una lástima, ¿no? Vamos a una nueva fecha del torneo Federal A. Le van quedando un par de jornadas y se termina esta verdadera pesadilla para los equipos tucumanos que no aguantan más desde lo económico. Bellavista y Esportivo Guzmán jugaron a puertas cerradas en la cancha de Fama y Ya. Empataron uno a uno con goles de Antonio Ibáñez y de Valdés. Almirante Brondelules en carama para la clasificación. Derrotó como visitante a la Astenia por dos tantos contra uno con goles de Albornoz y de Cristian Ibarra. La Méndola, el descuento para la Astenia que debió soportar la salida del Sapo Brandán como técnico. Se hizo cargo Juan Lugo. Amalia y San Antonio de Ranchillo se igualaron 0 a 0. Un partido parejo con acciones repartidas en ambos arcos. El puntero sigue siendo central norte de Salta que ganó nuevamente un partido. Esta vez derrotó en Rosario de la Frontera el equipo de Progreso por dos tantos contra uno con goles de Jorge Ortega y Nico Guzmán. Padilla, el descuento para el equipo rosarino. El fin de semana de Mitre en el torneo nacional de ascenso en el TNA. La victoria sobre el equipo de Villa Ángela por 90-72 el viernes. Y el domingo el verde cayó ante Villa San Martín de la provincia de Chaco en tiempos suplementarios por 98-95. La táctica de Gabriel Albornoz para lo que fue esta jugada que queremos destacar donde los americanos Brown y Parks deleitaron a la afición con esta volcada para cerrar uno de los cuartos en lo que fue el triunfo de Mitre. Una victoria, una derrota en este fin de semana de los verdes. El domingo venidero, el partido nuevamente con el equipo de Villa Ángela. Emilio Parks, Tirrell Brown y el deleite de la afición del básquetbol de Mitre en el TNA. El domingo venidero, el partido nuevamente con el equipo de Villa Ángela. El domingo venidero, el partido nuevamente con el equipo de Villa Ángela.